bueno 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 con samsung en menos de una semana y ya tenemos otra actualización vamos a ver qué nos presenta hoy estamos a 1 de junio y tenemos otra actualización esta de 121 megas bastante más pequeña que la anterior y vamos a ver qué es lo que nos aporta de nuevo y dice que se ha mejorado la conectividad y la estabilidad de la wifi cosa que teníamos en la de la anterior día se ha mejorado la estabilidad la cámara cosa que en la otra actualización también la había mejorado la conectividad bluetooth y se ha mejorado la seguridad del dispositivo es decir que parece ser que es una nueva actualización sobre la actualización más aparte lo que pueda aportar samsung le damos a descargar como hicimos la otra vez y esta me imagino que tardará menos muy bien el ritmo que está llamando samsung con el tema actualizaciones por ejemplo me acuerdo que cuando tenía yo el samsung galaxy s 4 pues no recibía al mismo tiempo o al mismo ritmo las actualizaciones y en este estoy viendo que se están preocupando bastante más en fin vamos a reiniciar el móvil y que vaya actualizando no creo que tarde tanto como el otro día así que vamos a dejarlo un que tiene aquí y ahora volvemos pues en esta ocasión ha sido bastante más rápido creo que aún está haciendo alguna pequeña cuestión ha tardado unos tres minutos entre todo el proceso aproximadamente ahora aquí está dándole los últimos toques y no creo creo que haya aportado mucho más a lo que sea a la interfaz o en aplicaciones si hubiese algo nuevo pues lo iré contando estos días pero me imagino que esto es una una actualización más que otra cosa buscando la estabilidad del sistema operativo y que todo funciona bien sí que noté de la actualización del pasado martes creo que fue que lo que es el sensor de identificación por rostro funcionaba algo mejor no sé si habrá mejorado aquí también o qué eso sí el sensor de huellas si tienes una funda sigue siendo un auténtico caos porque no puedes apoyar bien no te detecta bien la huella pero no sé si sólo llegar a mejorar que no es el mejor sensor de huellas que haya visto en un smartphone vamos a ver y bueno pues ya está actualizado si hay algo que sea nuevo os lo iré contando de acuerdo como siempre si te ha gustado el vídeo no olvides del me gusta suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales un saludo